Miran que soy un loco Y es que te quiero Desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo Porque nunca alguien me había hecho tan feliz Jamás imaginé que pudiera existir Un ser maravilloso como tú Por eso eres mi todo y soy de ti Parezco adolescente Pues me la paso todo el día nomás pensando en ti Haces que sienta mariposas en mi exomago Cuando me timbre el celular y miro que eres tú Y es que te quiero Desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo Porque nunca alguien me había hecho tan feliz Y es que te quiero Desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo Porque nunca alguien me había hecho tan feliz Jamás imaginé que pudiera existir Un ser maravilloso como tú Por eso eres mi todo y soy de ti Y es que tú Y es que tú Desde la primera vez que en tus ojos me miré El sistema que en tus ojos me miré Y es que tú